Iniciamos hoy en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia una nueva serie de videos de análisis rápidos que nos permitan tener también una especie de incursión dinámica en temas novedosos y en esta serie la vamos a denominar Futuros Metropolitanos para dedicarnos a hablar de la estructura de las áreas metropolitanas en el país cómo están, cuáles son sus condiciones, cómo están los procesos de planeación metropolitana cuáles son los diálogos ciudadanos en los que se encuentran embarcados cuál es el futuro de los planes integrales de desarrollo metropolitano de las diversas áreas metropolitanas que aparecen en el país, cómo se encuentra comparativamente el estado de cada una de estas áreas la del Valle de Aburrá, la que encabeza Bucaramanga, la que encabeza Barranquilla o la que debería emerger alrededor de Cali o el resto de las áreas metropolitanas o las zonas no conformadas pero que pueden ser reconocidas como áreas metropolitanas de facto vamos a convocar de hecho a los profesores del Instituto de Estudios Urbanos a los profesores de todos los municipios nacionales de Colombia pero también a los planificadores, a los economistas, a los politólogos a todos aquellos que intervienen en la discusión permanente de áreas metropolitanas y claro, serán obviamente invitados de primer nivel los directores de estas áreas los funcionarios de las diferentes áreas metropolitanas pero también los alcaldes y los funcionarios de los municipios que pertenecen a estas áreas metropolitanas pero sobre todo y de forma muy destacada los habitantes, los ciudadanos los miembros de las organizaciones ciudadanas que tienen que ver con la dinámica permanente y con la articulación constante de estas áreas metropolitanas ¡Gracias!